Familia Selvinera, bienvenidos a este canal, a este video, yo soy Selvin La Voz, hoy vamos a aprender cómo quitarle la voz a una canción, sin más cosas, sin más preámbulos, ¡vamos allá! Si todavía no tienes Audacity, puedes abrir una nueva ventana y le puedes dar Team Audacity, ¿verdad? Lo buscas, entras a esta plataforma y por acá te va a dar oportunidades de descargar la última versión que es la 2.4.2 y te va a dar un manual y todo el asunto, cómo está, cómo va y listo. Todo lo que ustedes quieran tener en cuanto a Audacity, yo tengo la versión 2.3.tanto que te voy a dejar acá abajo en el link de la descripción para que lo vayas a descargar y para que puedas tener esta versión que yo tengo en donde vamos a trabajar hoy de una buena manera. Y entonces vamos a ir a buscar nuestra canción, esta es, se llama Baile de Selvin La Voz, sale este próximo 19 de diciembre, por ahí los espero en mi canal, espero que les guste, espero que la vayan a cantar a todo pulmón, va a ser un videazo, un temazo y lo vamos a arrastrar por acá. En lo que se carga quiero invitarte a mi Instagram para que vayas a seguirme y no te pierdas del contenido que subo por ahí y ahora ya tenemos por acá esta canción que se va a subir el próximo 19 de diciembre, no te la vayas a perder y entonces quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita para no perderte esta canción, vamos a escuchar una pequeña probadita y dice así. Listo, listo, super listo, ya tenemos lo que es nuestra canción y se dan cuenta que pues tenemos voz y tenemos pista, entonces vamos a ir directamente acá donde dice editar, verdad, esto es muy importante, le damos preferencias o ya podría ser control P que es más, más mejor, verdad, es mucho más efectivo y más rápido, lo que tenemos que tener activado son estas flechitas, estos cuadritos tienen que estar con el chequecito, pero lo más importante es esto, el Nyquist, le vamos a aceptar y listo, ya tenemos todos los efectos, ahora, ahora, vamos a irnos aquí a donde están los efectos y le damos para abajo, despacito, despacito, suavecito, 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 hasta llegar al vocal remover, entonces lo tenemos acá y aquí dice remote vocals of you help, remote vocals, el simple, el de la frecuencia o el de retain, entonces le damos el simple y aquí le quitamos ese 500 y le ponemos 2000 y le damos a aceptar, verdad, sería lo principal. Después de esto, sin mover nada, sin hacer nada más, lo que vamos a hacer es dividir la pista, le damos acá en esta flechita y le damos dividir pista estéreo y luego vamos a pasar en esta primera le damos mono y en esta segunda le damos mono también, para que no haya ningún tipo de interferencia, luego, luego, luego lo que vamos a hacer es invertir un canal, le damos acá, le damos efecto y le damos invertir, inversión, aquí está, listo, ya pasó eso. Después de eso, vamos a regresar la pista, verdad, a lo que es el estéreo, entonces le damos a hacer pista estéreo y listo, ya se vuelve a hacer estéreo. ¿Qué más vamos a hacer? La segunda vez que vamos a usar el efecto del vocal remover la tenemos que usar igual a como la dejamos, remote vocals simple del entire spectrum 2000 y 2000, le damos a aceptar, listo, ahí está. Bueno, ahora le vamos a volver a dar, le vamos a volver a dar, pero ahora vamos a irnos directamente donde dice simple y le vamos a dar remove frequency band, remover la frecuencia de banda y le damos a aceptar. Y entonces ya nos va a aparecer de esa manera, pero, pero, como estamos teniendo aquí de último, hay unos grandes picos que vamos a obviar, entonces los vamos a quitar porque nos podrían afectar, verdad, ya al final. Los vamos a silenciar y ahí tenemos nuestra pista ya lista, presta y dispuesta, verdad, entonces vamos acá y lo que vamos a hacer es amplificar, verdad, le damos acá, para arriba, despacio, no lo vayan a hacer rápido porque si lo hacen rápido se puede entronar la ventana. Entonces ahí dice que menos 6, le damos aceptar, lo que quiera, lo que quiera, como quiera y entonces ya está, pero nos vamos a dar cuenta que al escuchar perdemos muchos bajos, entonces le damos doble clic, vamos a efecto, le damos ecualización y aquí está. Ustedes ya saben sobre el BassBust, entonces les voy a contar que hay que subirle un poquitín, o sea, lo tenemos aquí, 1, 2 y 3, dejémoslo por acá, por ahí en 18 decibelios hay que se quede y le damos aceptar y entonces va a comenzar a aplicar los bajos. De nuevo nos vamos a amplificar y le damos lo que nos pida, le damos aceptar, esperamos a que haga efecto y ya tenemos por ahí lo que es nuestro pequeño, vamos a quitar esta parte también donde hay otra entrada, la vamos a quitar y listo. Ya tenemos acá, le vamos a amplificar y le damos aceptar y ahora, y ahora ya podemos escuchar nuestra canción, ya podemos tener nuestra pista, pero esta es solo la primera manera de hacerlo, les voy a enseñar una segunda más fácil, pero primero escuchemos. Ya tenemos cómo quitamos eso, ahora vamos a la segunda parte de cómo lo podemos hacer, vamos a quitar esto de por acá, vamos a volver a traer nuestra misma canción y listo. Entonces ahora, mientras se carga, te invito a que te suscribas y actives la campanita, mientras estamos esperando esto, ya. Ahora, listo, vamos a ir acá a dividir pista estéreo y entonces la parte de aquí arriba le vamos a dar un efecto de inversión y listo, vamos a ver qué tal se escucha. Ahora, ahora esta otra de aquí abajo también, le vamos a dar inversión, a ver qué tal suena, va, ahora sí, vamos a escuchar. Vamos a ver acá, faltó algo, sí, ya sé, ahorita lo vamos a arreglar y listo, es acá, mono, ¿verdad? Y este también, mono, entonces acá, este está listo y le vamos a dar inversión. Y entonces ya, tendría que sonar. Y no se olviden, no se olviden de siempre, siempre llevarla bien con todos, ¿verdad? Y por eso es que ustedes me van a ayudar dándole un like y compartiendo este video. 50 likes y subimos otro video, pero si no llegamos a 50 likes de todos modos, ya saben que los martes y los domingos y los sábados vamos a estar subiendo contenido. Amigos y amigas, espero que les haya servido este video. Les voy a dejar un bonus aquí abajo en el link de la descripción, creo que ya lo dije. Vamos a dejar el Audacity que estoy usando, pero si ustedes quieren usar el Audacity más reciente, ya saben que pueden ir a YouTube Team y descargarlo ahí. Y luego vamos a ver si este video llega a 50 likes, lo vamos a hacer con la versión más reciente. Si ustedes lo apoyan, lo vamos a hacer ahí para las personas que tengan duda. Y si en la versión más reciente les funciona tal y como nos funcionó aquí, pues quédale y de peguenle un buen like, compártanlo, ayúdenme a subir y vamos a llegar a ser muy grandes. Y esperen esta canción el 19 de diciembre del 2020. Y si lo estás viendo después, después de el 19 de diciembre, pues ve a mi canal y busca esa tremendísima canción que espero que te guste mucho. Así es como aprendimos hoy a quitar la voz de una canción, de tu canción favorita, de Baile de Selvin La Voz. Dios te bendiga, tu amigo Selvin La Voz se despide y con permiso, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!